Música Porque no, no porque seas tú a quien amo más Voy a soportar una mentira más Porque no, no porque seas tú a quien quiero más Te voy a aguantar otro capricio más Porque ya me cansé de estarte esperando Que te quedes a mi lado Porque ya me cansé de estarte rogando Que me sigas amando Música Porque ya me cansé de estarte esperando Que te quedes a mi lado Porque ya me cansé de estarte rogando Que me sigas amando Porque no Música 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 Música